Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Macarena para el que no me conoce y en el video de hoy voy a estar contándoles mi experiencia usando por primera vez el tan famoso Zikaplast. Así que ahora sí, ¡vamos a empezar! Bueno, para contarles un poquito antes de empezar a probarlo, tengo como muchos rojezos últimamente. Estuve usando un gel que tenía algo de ácidos, por lo cual que me lo recetó obviamente mi dermatólogo y esto trajo que empecé a sentir como una descamación, pero mucho dolor, rojez, sobre todo en esta zona de los cachetes. Sentía hasta dolor, rojez, irritación y bueno, básicamente yo lo que empecé a hacer es primero un día sí, un día no, como había dicho mi médico. Después cambié y puse la crema primero y después este gel para que, no sé, trate de que no me haga tan mal, pero bueno, esto seguía, así que tuve que literalmente parar de usarlo y ahora lo que quería hacer era, ¿cómo hago para reparar mi piel? Porque la sentía que estaba pobrecita, como que necesitaba, por más que le ponía crema hidratante y demás, sentía que seguía irritada y que no la podía, digamos, calmar. Así que bueno, lo primero que se me vino a la cabeza fue el Cicaplast, que sé que mi hermana lo usa, que he escuchado a un montón de gente diciendo que es buenísimo, que lo aman, entonces yo obviamente me fui a buscar los videos de mi dermatólogo y él mismo recomendaba esto. Así que bueno, dije, ya fue, lo pruebo, me compré el de 40 gramos y vamos a ver cómo funciona. Así que ahora sí, vamos a empezar a probarlo en mi piel, a ver cómo funciona. Así que bueno, espero que a ustedes también los ayude y vamos a ver. Bueno, y ahora sí, vamos a empezar a hablar de este producto, ¿no? Que se llama Cicaplast Baum B5. Dice que es un bálsamo reparador calmante para irritaciones cutáneas, es tanto para adultos como para niños y bebés. Dice que tiene panthenol 5%, más más de casocid, con agentes antibacterianos, agentes purificantes. Ok, este que compré yo es de 40 gramos, les voy a dejar por acá el precio, que sé que fueron menos de 2.000 pesos porque lo conseguí con un 20% de descuento, se lo voy a dejar por ahí. Y bueno, ¿qué más dice? Dice que las propiedades, las indicaciones de circulación cutáneas de adulto, de niño y del bebé, descansiones, grietas, sensación de quemazón en la piel de adulto, se puede aplicar en el cuerpo, el rostro y los labios, tolerancia óptima, testida en pieles sensibles, sin perfume. Después dice que las propiedades son reparación epidérmica óptima, alivio de las zonas secas e irritadas, la protección de la piel. Resultado, reparada y calmada la piel recupera su confort y suavidad. Utilización, aplicar 2 veces al día sobre la piel previamente limpia y seca, puede aplicarse una capa espesa y evitar el contorno de los ojos. Bueno, vamos a abrirlo y viene así. Y lo mismo, en 6 meses dice que aguanto una vez que está abierto. Y vamos a aplicarlo. Yo en este momento, no sé si es lo más adecuado, pero yo ya me limpié la cara, me puse mi hidratante y lo que voy a hacer es aplicarlo ahora. Les voy a mostrar cómo tengo en este momento mis rojeces. Apaga la luz. Para que observen. Y ahora sí, voy a aplicar. Apenas un poquito porque es como que es tan cremosa que rinde un montón. Así que, para que vean cómo es la consistencia, es bastante cremosita, digamos. Entonces, es bastante cremoso. Porque bueno, es un bálsamo, ¿no? Y esa es la idea. Voy a aplicar sobre todo en estas zonas que es donde más irritabilidad tengo. Últimamente siento como que a veces se me descama, demasiado sensible. Así que, en toda esa zona me voy a estar aplicando. Se siente muy hermoso. O sea, para que... Se siente súper como que te hidrata, te calma. Sabemos que también tiene agua termal, así que se nota que enseguida se siente descongestionada. O sea, se siente calmada la piel. Y bueno, solamente he escuchado cosas buenas sobre Zikaplast. Así que la voy a estar probando. Y espero que ustedes también me dejen en los comentarios qué opinan, si ya la probaron, si la recomiendan. La verdad es que siento que es como automático. Como que en el momento, directamente, ya uno siente la piel que se le va a lo rojo, digamos. Que se siente como mucho más. Y me imagino que, con el pasar del uso del tiempo, vamos a parar, debe hasta ser aún mayor el cambio, ¿no? Pero la verdad es que se los súper recomiendo. Me encanta. Y bueno, voy a ir seguiendo probando y les voy a ir mostrando mi avance. Ok, ahora sí, vamos a aplicar el Zikaplast. Yo me puse un poco ya de crema. Y lo que voy a hacer, va a ser aplicar en estas zonas donde yo tengo estas rojeces como sensibilidad que se me dio a partir de ahora. Sobre todo, siento como que a veces extremadamente seca, roja. A veces me arde y me llegó hasta a doler. Y también sentí como mucha, como si no sé, muy seca, digamos, como que estaba hasta descamada, como la piel, o sea, rarísima. Nunca lo vi. Así que me voy a aplicar en esas zonas donde veo que tengo rojo. Esta es como la textura, o sea, bien cremosa. Así que voy a aplicarla sobre todo en esa parte donde tengo más sensibilidad. y vamos a ver qué tal funciona. No sé si me estoy aplicando bien la cantidad, pero sí se siente muy linda, como muy hidratante y suave. Lo voy a aplicar sobre todo en esa zona, ¿no? ¿Qué es donde tengo últimamente más rojeces? No sé, se siente hermosa. Creo que literalmente sí me puse mucho. Pero bueno. Estamos probando. A ver qué tal. Pero sí, se siente muy linda. Ahí ya se absorbió. Claramente me pasé. Pero bueno. Mi piel claramente necesita una dosis de hidratación. Hasta este sector se me estaba pelando acá. Literalmente. Acá tenía todo rojo, no sé si fue por la tintura, porque tenía todo rojo. Así que voy a aplicar un poco acá también. Básicamente se lo he echado en toda la cara. Y acá. En todo donde tengo irritado y rojo. Habitualmente. Bueno. Mañana claramente aplicaré menos. Pero ya de por sí, automáticamente yo la noto más... menos roja, digamos. A ver si ustedes observan. Yo creo que sí. A ver. Yo automáticamente la noto mejor. Ah, ¿esto es una magia? Ah, ¿viste? Bueno. Mañana me levanto y les muestro cómo amanece esta carita. Hasta luego. Y ahora sí. Espero que este video les haya ayudado. Haya sido útil para ustedes. Les haya gustado. Y bueno, nada. Yo me despido hasta acá. Hasta el próximo video. No se olviden de darle like, suscribirse y comentar. Y también pueden ir a seguir a mi otro canal de viajes que es Maki Travels. Se los voy a dejar todo por acá. Así que bueno. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Bye. Y ahora sí. Espero que les haya servido. Que les haya ayudado. Y ahora sí. Espero que el video les haya gustado. Les ha sido muy... Muy... Así que... ¡Suscríbete!